No hablamos mucho desde el punto de vista de Carlos Sastín, nada más que yo no lo comparto porque a lo mejor se desconoce de que el Ejército tiene cinco misiones. Entonces, una misión es la de proteger nuestra soberanía, esa es una misión que tiene el Ejército. La segunda misión del Ejército es garantizar la seguridad interior, esto se ha visto fortalecido en el gobierno porque se creó la Guardia Nacional. Imagínense, lo tengo que estar diciendo para que no se olvide, que el gobierno federal para atender el grave problema de la inseguridad pública sólo podía contar con la Policía Federal. Cuarenta mil elementos en su mejor momento, pero la mitad operativos y la otra mitad administrativos. En esencia, 20 mil elementos para todo el país, porque la Constitución impedía que la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa participaran en labores de seguridad pública. Entonces, hicimos una reforma a la Constitución y se permitió que nos ayuden en tareas de seguridad pública tanto la defensa como Marina y se creó la Guardia Nacional, que ahora tiene 130 mil elementos disciplinados, profesionales.